¡Qué calor va grande! Hola a todos amigos y amigas, feliz día de domingo. Yo sigo a la caza y captura de un sitio en esta casa que me permita grabar, ¿vale? Voy a terminar comprándome un aro de luz, otro cachivache más. Ya sabéis que mis cosas aquí no caben, así que tengo el gran problema de que no me quiero cargar de cachivache. Aparte, en fin, es que hay poco tiempo, ¿sabéis? La luz es excesiva, excesiva en todos lados. Entonces, en cualquier sitio donde me pongo, que te hace como una sombra en la... En fin, ¡ay! Estoy desesperada. Estoy desesperada. Estas son las tribulaciones de una youtuber pobre. De estas que no tienen, pues, un estudio para ella sola. Bueno, como me vais a preguntar que de dónde es la camiseta, la camiseta es de Zara, pero es de hace dos temporadas. Así que nada, mira, hace dos temporadas ya se llevaban las mangas abullonadas. Así esto es un no parar de hacer lo mismo una y otra vez. Hoy quiero compartir con vosotras algo que hace tiempo que llevaba dándole vueltas, pero de verdad, sabéis las que me seguí, como han sido estos dos últimos meses. No os voy a dar más detalles, así que, como no me daba la vida, se me ha ido olvidando. Así, progresivamente, comentároslo por Instagram. Porque han, yo qué sé, han ido saliendo, han ido surgiendo un tipo de cosas y me he ido liando como ya me imagino que les queda poco de vida a mis pestañas. Digo, les voy a contar a las niñas la historia de las pestañas porque es que si no, no vais a poder ver nada. Me voy a acercar para que la veáis porque las historias empiezan por el principio. Me puse extensiones de pestañas y este es el resultado. No llevo nada, nada, nada de maquillaje en los ojos para que podáis ver el efecto súper natural. Tengo que deciros que ya se han caído bastantes, no muchas, y ya no es exactamente el trabajo que yo tenía hecho cuando me lo puse. Vamos a empezar por el principio. Me puse extensiones de pestañas porque me hacía muchísima ilusión experimentar a ver cómo quedaban, qué efecto hacían. Yo no había visto a nadie, al natural, que se las hubiera puesto y la gente que veía en YouTube y en Instagram y tal, eran como muy artificiales, ¿no? Como llevar pestañas postizas pegadas. Yo tengo ahí varias pestañas postizas compradas, pero si os digo la verdad es que no las he sacado de la caja. Me da una pereza horrorosa y yo no soy muy habilidosa, ¿vale? Y con los temas de las manos y las manualidades y tal, y entonces eso de pegarme la pestaña, yo creo que eso para mí va a ser un sinvivir. Y yo tenía que estar esperando a que inventaran algo que sea una pestaña postiza que tú te la colocas, pero que sea eso sencillito de llevar. Una de las cosas que más me animó a probar las extensiones de pestañas fue el tema del yoga. Ya sabéis que yo practico yoga con calor, obviamente muy desmaquillada, pero, os lo he dicho muchas veces por Instagram, yo sin un poquito de máscara en las pestañas, es que no me veo, es que no soy nadie. No me gusta ni salir a la calle porque es que los ojos muertos total. Utilizaba el Rimmel Waterproof porque, obviamente, con la humedad necesitaba que fuese una cosa que no me cayera a chorreones, ¿verdad? Por la cara abajo. Y me estaba debilitando muchísimo, muchísimo las pestañas, tanto el uso del Rimmel como la paliza, después con la humedad de la clase, como posteriormente los productos especialmente agresivos que tenía que utilizar para retirar la máscara. Con lo cual, me decidí. Me lié la manta a la cabeza y me decidí, digo, voy a probar qué es esto y tal. Lo primero de todo fue elegir un sitio donde hubiera un mínimo de seguridad que te lo van a hacer bien. Porque no te puedes meter en cualquier sitio, que la zona de los ojos, por favor, chicas, esto es súper delicado, que utilicen cualquier sustancia, pegamento o lo que sea, que os vaya a producir, pues yo que sé, una irritación o cualquier cosa, ¿no? Tenía que ser alguien que llevara, pues, un sello de calidad y sobre todo llevara mucho tiempo en el mercado. Estuve bicheando un poquito en internet, yo todavía estaba en Madrid, y descubrí Lashes & Go. Esto no es una ad, ¿vale? No es un vídeo de colaboración. Ni a mí ellos me están pagando nada. Vamos, de hecho, ni sabrán que estoy haciendo el vídeo. Os lo cuento porque me da a mí la gana y porque me parece que si estáis por Madrid o estáis en alguna provincia de España que tengan franquicia Lashes & Go, por ejemplo, en Málaga la tienen, porque me lo dijeron las chicas, y yo lo busco en internet, efectivamente, por la zona del corte inglés grande, son una muy, muy buena empresa. Voy a resumiros mi experiencia con dos palabras. Sí, pero no. ¿Y me diréis eso cómo es? Pues es. Es porque la experiencia ha sido muy buena, pero no la voy a volver a repetir. Y ahora os explico todo por qué. Localicé los de Lashes & Go, porque básicamente estaban en mi barrio, y el tratamiento fue fabuloso. Las chicas saben muy bien lo que se hacen. Trabajan con una habilidad y una rapidez increíble. No es nada molesto. Tú te tumbas allí en tu camilla, cierras los ojicos, tienes que ir desmaquillada, obviamente, pero ellos ya también te hacen una limpieza definitiva para que no quede ningún rastro de nada al colocarte las pestañas. Te ponen aquí debajo como una especie de parche, ¿no? Para proteger toda la zona de la piel de la ojera. Y después, poquito a poco, van colocando... Bueno, te dan a elegir qué tipo de pestaña quieres. Yo utilicé la 2D, que creo que es... Si no es la más básica, la más sencilla, la más natural, es la segunda más natural. Porque yo le dije que no quería un efecto pestaña postiza para nada. Entonces me recomendaron esta 2D. De hecho, os digo una cosa. He estado saliendo durante todo el tiempo que ahora, cuando os diga el tiempo que hace, os vais a echar la mano a la cabeza por Instagram y nadie se ha dado cuenta. Solamente una chica me hizo un comentario. Nadie más. Ni mi familia, ni mi amigo, nada de nada. Dos o tres personas me han preguntado, oye, has cambiado de más cara de pestaña. Nada más. O sea, imaginaros si al natural se ven naturales. O sea, eso fue una de las cosas que más me encantó. Las pestañas van pegadas sobre tu propia pestaña. Una a una, cuando tú eliges el 2D, por ejemplo, significa que en cada pestaña tuya te van a pegar un manojito con dos pestañas artificiales, digamos, ¿no? Y son como de seda o algo así y no pesan nada absolutamente. Porque también eso, me imagino que tener ahí un peso debe ser como... Hay hasta 5D, imaginaros, que son manojos con cinco pestañas, que esto hay unos pánicos cordobeses. Pero vamos, que eso tiene que ser ya, pues, para gente, no sé, o que se dedique al tema del espectáculo, o que tenga los ojos súper grandes, no sé cómo va el rollo, pero yo no me veo con una 5D ni jarta de vino. Yo con mis 2D, ya cuando me miré al espejo, la chica terminó, me dice, ya he terminado. Me miré al espejo y me vi aquello. Digo, uy, por Dios, parezco una muñeca. Eso fue al principio. Aún así, se veían finitas, se veían separaditas y se veían como muy naturales. Tardas en acostumbrarte a ver dos días. Más, no. En dos días tú ya las pestañas como si fueran tuyas. ¿Pesan? No. ¿Molestan? A mí me estuvo escociendo un par de días un poquito. No llegó a enrojecerse el ojo, ni llegó a producir ningún tipo de efecto secundario así del que tenía que preocuparme, pero sí que es verdad que tenía como un escozor, una cosa. Pues me imagino que sería del producto que utilizan para pegarlas. Luego me dijo que para conservarlas no podía utilizar ningún desmaquillante ni ningún producto en la zona donde la pestaña iba pegada, es decir, en la zona de la raíz de la pestaña natural, que tuviera aceite, porque el aceite disuelve el pegamento y pierdes la pestaña. Le pregunté que cuánto tiempo más o menos duraban y me dijo que entre tres y cuatro semanas. ¿Estáis sentadas? Vale. Hoy es día uno de septiembre, que es cuando estoy grabando este vídeo. Y estas pestañas yo me las coloqué el día seis de julio. Vamos para dos meses, chicas. ¿Por qué han durado tantísimo? Porque yo he visto personas que se las ponen, quizás sea a lo mejor porque si te las pones muy exageradas, cuando se empiezan a caer el contraste que se ve entre la zona de tu ojo que tiene pestaña todavía y la que no tiene, es muy grande. Cuando te las pones mucho más naturales, aunque se vayan cayendo poquito a poco, como que se mezclan con las tuyas y el efecto salvacío que dejan no es como tan bestia. Y no se nota tanto. Pero yo he visto que hay personas que se las ponen, una amiga mía se las ponía hace un montón de tiempo y se le caían, bueno, a los tres o cuatro días ya se le empezaban a caer las primeras. Esto ha durado casi dos meses. Yo se lo achasco a dos cosas. Uno está relacionado con el sí, que es el buen hacer de las chicas de Lash & Go. Yo creo que esta gente utiliza muy buena técnica, utiliza muy buenos productos. Fueron de los primeros en España que empezaron a colocar extensiones de pestañas y tienen como ya como muy cogido el truco a la historia y lo hacen requete bien. Entonces eso tiene que influenciar en que el trabajo pues sea duradero y no sea una cosa que tú te la colocas y en cuanto duermes o te haces así, te rozas sin querer, ya has perdido 17 pestañas. Y estos son unos dineritos, ¿eh? Las 17 pestañas son unos dineritos. Y la segunda razón por la que creo que han durado está relacionada con el no, porque no lo voy a volver a repetir. Pues me han durado dos meses porque no me he maquillado en estos dos meses los ojos. Todo lo más, me he puesto una rayita con el lápiz por la parte de abajo y aquí en la esquinita casi sin querer tocar con la punta del lápiz, así me hacía un poco y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí no me compensa. No me compensa dejar de pintarme los ojos y renunciar al efecto que hace el maquillaje en los ojos. Ya sabéis que yo soy de poco maquillarme. Pero lo poquito que me maquillo a mí me apetece maquillarme, ¿vale? No ha estado mal para verano. Os lo recomiendo. Si sois personas que no soléis pintaros los ojos, es una muy, muy buena solución. Para el tema del yoga está genial porque tú vas siempre, da la sensación de que tienes el ojo como más vivo, más despierto, incluso un poquito maquillado y no llevas absolutamente nada. Pero yo tengo clarísimo que si yo en estos meses hubiera seguido las instrucciones de ellas, es decir, maquillate de una forma normal, solo que te tienes que desmaquillar con algo que no lleve aceite y procurar no tocar la zona de las pestañas. Bueno, pues si yo hubiera hecho eso, estoy convencida de que a mí las pestañas me habrían durado esto, lo que le duran a casi todo el mundo. ¿Por qué me han durado dos meses y pico? Pues porque no me he maquillado. ¿Me compensa no maquillarme con tal de llevar las pestañas o las extensiones de pestañas? A mí, en concreto, no. Me ha gustado, me ha gustado la experiencia, pero a mí me gusta maquillarme mis ojos. Yo llevo toda la vida haciéndome las rayas de la misma forma, poniéndome mi máscara de pestañas y así con esto puesto, pues como tengo que tener cuidado por el tema de las pestañas, como que me da mucha pereza. Entonces no lo hago. No voy a volver a ponérmelas, dejaré que se caigan ellas solas y yo voy a volver a maquillarme mis ojos como siempre. ¿Que el día de mañana por H o por B me da otra ventolera y decido volvérmelas a poner? Pues no tengo ningún inconveniente. Me las pondré y punto pelota. De momento, ya os digo que la experiencia ha sido muy positiva, pero como a mí en particular, no me compensa renunciar a pintarme los ojos como yo me los pinto y si me los pinto me van a durar las pestañas, a lo mejor pues eso, tres semanas. Y yo, mira, cada tres o cuatro semanas primero no me voy a estar gastando 80 euros. No me acuerdo lo que valía la reposición, pero bueno, no es barato, ¿vale? Y no os aconsejo que os lo hagáis en un sitio donde os cobren cuatro duros que os van a poner unas pestañas malas que se van a notar mogollón, que van a aparecer ahí rabos de plástico. Se ha pedido el pegamento que va a poner si os va a hacer daño en los ojos y en la vista y sobre todo porque si es baratuco igual se os va a caer en nada de tiempo. Y es dinero perdido porque si os va a durar una semana o dos semanas, ¿para qué? Porque es que son una tontería. Entonces yo os recomiendo que si decidís dar el paso lo deis con todas las consecuencias. Un sitio bueno, invertir algo de dinero que los ojos es la parte más délica que tenemos en la cara y después, oye, pues igual tenéis que hacer el sacrificio que yo os digo de no maquillaros los ojos si queréis que os duren un poquito más de tres semanas. Que no os importa gastaros 80 euros o 70 o 50 cada tres semanas, cada cuatro semanas y pasar por el tema de estar allí dos horas a colocar la camilla. Pues oye, adelante. Os ponéis vuestras extensiones de pestañas y os maquilláis los ojos exactamente igual que siempre. Y vamos a ver, ya contaréis o si habéis ya tenido esa experiencia, por favor, estamos, ardemos en deseos todas las canaleras de que dejéis vuestra experiencia abajo en los comentarios y nos digáis si os lo habéis puesto, cuánto os han durado, si os han costado más o menos, si estáis contentas y sobre todo, si cuando las teníais os maquillabais y os desmaquillabais con naturalidad. Y esto ha sido todo. A ver si luego al editar el vídeo consigo que esté un poquito ordenado, lo único que os puedo decir es que la experiencia no ha estado mal, la verdad que os digo que no ha estado mal, muy contenta, los ojos además te hacen una pregunta que si los quieres como más rasgaos o los quieres más grandes. Yo les pedí los ojos más grandes porque rasgaos los tengo unas hartas, vamos, que parezco medio china, así que digo, no, rasgaos no, rasgaos no, por favor. Cuando las chicas me llamaban en el colegio la niña de los ojos rasgaos, así que podéis imaginar cómo tengo yo los ojos en comparación con el pómulo, así para arriba. Me parece una cosa muy bonita, me parece un paso adelante en el tema de la estética muy chulo, pero ya os digo, ya he probado, ya he tenido la experiencia y ya he tomado mis conclusiones y con vosotras las comparto. Un besito muy grande, os veo durante toda la semana en Instagram donde hay un mogollón de información que tenemos que compartir. Acordaros de todo el follón que se ha montado con el tema del reto, el follón que se ha montado con el tema de la biopeluquería, por cierto, haré un vídeo para aquí, para YouTube, explicando el tema de la biopeluquería y la experiencia con la biopeluquería para mis niñas del Club del MierdiPelo. Besitos, cuidaros mucho y como consejito de esta semana, respetaros a vosotras mismas. Ya haremos un vídeo sobre ese tema. ¡Gracias!